¡Toda esta rabia! ¿Y para qué? ¿Eh? ¡Dime! Los humanos. Ellos me hicieron así. ¡Entonces reflexiona! ¡No es a nosotros a quien debes atacar! ¡No, por favor, señor Alosaurio, sea bueno! ¡No! ¡Yo no soy bueno! ¡Su raza me hizo malvado! ¡Y ahora, eso que crearon, se pondrá en su contra para siempre! Un poco antes ¡Bastatore! ¿Estás seguro de que la violencia es la mejor solución? Arex, ¿pero qué dices? ¡Las guerras se ganan con violencia! Sí, pero si hubiese menos violencia, también habrían menos guerras. Eh, bueno, sí, eso tiene sentido. ¡Déjamelo a mí, Bastatore! ¡Puedo hacerlo! ¿Pero qué piensas hacer? Ahora verás. Solamente espero no equivocarme. Por favor, Arex, ten cuidado. ¿Pero qué quiere hacer? ¿Quiere enfrentarlo solo? ¡Oh, no! ¡El golpe en la cabeza enloqueció a Arex! ¿Qué pretendes hacer, Tiranosaurio? ¡Simple! ¡Voy a detenerte! ¿Quieres detenerme? ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie puede detenerme! ¡Y ahora prepárate a morir! ¿Qué haces? ¿No pelearás? ¡No! ¡No me defenderé! ¡Entonces toma esto! ¡No quiero combatir! ¡No sirve de nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te estás rindiendo, entonces! ¡Eres un idiota! ¡Ja, ja! ¡No me estoy rindiendo! ¡Simplemente no quiero golpearte! ¡Ja, eres un cobarde! ¡Eso es lo que eres! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pelea! ¡Me estás molestando! ¡No! ¡Te dije que no pelearé! ¡Basta! ¡Me hartaste! ¡Entonces muere! ¡Avex! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pero Fimone! ¡Me salvaste la vida! ¿Eh? ¿Yo? ¿En Fedio? ¡Sí, en serio, en serio! ¡Oh, ahora soy un Fedue! ¡Me equivoqué sobre ti, Fimone! ¡Te juzgué erróneamente! ¡Gracias! ¡Gracias, en serio! ¡Pero Fuki en Eres! ¿Nunca nadie te enseñó que no debes darle la espalda al enemigo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Abajo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alosaurio, detente! ¡Ah! ¡No me detendré hasta que ustedes me maten a mí o yo los mate! ¡Ah! ¡Bien! ¡Yo no quiero matarte! ¡Ah! ¿Y por qué no maté a tus padres? ¡Deberías odiarme! ¡Ah! Sí, es cierto, pero te observé bien y entendí algo muy importante ¿Qué entendiste? Tú no eres tan malo como crees, te obligaron a ser así Toda esta maldad es solo una gran coraza que te pusiste, es solo una forma de defensa para ti ¡Cállate, Tiranosaurio! ¡Tú no me conoces! Los humanos te hicieron mucho daño al convertirte en alguien tan agresivo y tú solamente estás jugando su juego ¡No debes permitírselo! ¡Vuelve en ti! ¡La cosa se pone interesante! Están molestando mucho a la bestia, este Tiranosaurio va a morir Luego los matará y seremos finalmente libres Yo, yo soy un dinosaurio malvado, no mato solo para comer, sino por diversión ¡No es tu culpa! ¡Son los experimentos de los humanos los que te hicieron así! ¡Tú puedes ser mejor que esto! ¡Tú puedes cambiar a losaurio! Yo, yo ya no puedo, es demasiado tarde para mí ¡Claro que sí! ¡Toda esta rabia! ¿Y para qué? Los humanos, ellos me hicieron así Entonces reflexiona, no es a nosotros a quien debes atacar ¿Qué sucede? Yo los conozco, tienen un aspecto diferente Pero su olor siempre es el mismo ¡Son los humanos a los que me comí cuando estaban vivos! ¡Eh, sí! Pero, pero nosotros estamos de tu parte, ¿eh? Te servimos seis dinosaurios en bandeja de plata solo porque queremos verte feliz ¡Ja, ja, ja! ¡Su raza fue la que me hizo esto! ¡Oh! Eh, eh, sí, pero nosotros somos buenos de corazón, ¿verdad chicos? Eh, sí, buenísimos, somos buenísimos Enviaron a morir a seis dinosaurios solamente para salvar su pellejo ¿Quién me asegura que no harían lo mismo en mi contra? No vamos, no seas así, nosotros amamos a todos los animales, inclusive a los dinosaurios Díganme, ¿los espectros pueden volver a morir? ¿Qué pasaría si los vuelvo a matar? Eh, eh, ya no podríamos ser libres Bien, porque eso es lo que merecen ¡Oh, señora losaurios, sea bueno! No, yo no soy bueno Su raza me hizo malo Así que ahora, lo que crearon, los destruirá para siempre ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Oh Dios, qué asqueroso! ¡Ay, qué asqueroso! No hay nada que comer, son solo un saco de huesos Eran mucho más deliciosos cuando estaban vivos Oh, ¿bien? Tengo tanta hambre Pero creo que hoy me iré a la cama sin cenar ¿Eh? Después de todo, ustedes no son diferentes a mí Su vida tampoco fue fácil No hay excusas para lo que les hice Oh, wow, ¿entonces eres de los nuestros? No, conmigo no estarían seguros Nadie está seguro conmigo Soy una criatura maldita Por eso debo estar solo Oh, bueno, me parece justo Yo realmente quiero permanecer vivo Así que sí, está bien ¡Silencio, Bastatore! ¡Algo de delicadeza, por favor! Señora Losaurus Rex Cuando nos necesites, sabrá dónde encontrarnos Claro que no lo sabe Ni siquiera sabemos a dónde iremos Oh, es cierto Desafortunadamente hay pocos lugares donde los dinosaurios pueden ser libres Hay un valle verde lleno de vegetación al oeste Ahí los humanos nunca han podido llegar Así que debería ser un lugar seguro Oh, maravilloso Ahora tenemos una meta ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Gracias, señor Alosaurus! Tengan cuidado Bien, chicos Este episodio del parque de dinosaurios termina aquí Pero antes de cerrar el video Arex quiere decirles algunas cosas Sí, pero tranquilos Seré breve y conciso Bien, chicos Como habrán entendido ya El Alosaurio en el fondo no era realmente malvado Solamente se volvió malvado por el maltrato y la violencia que sufrió en el parque Por todo ese mal que le hicieron Desafortunadamente Él no supo cómo lidiar con la situación No tuvo a nadie que le dijese que estaba bien y que estaba mal Nadie le enseñó nunca nada Así que lo maltrataron Y él respondió con el mal Y esto no está nada, nada bien Lo que quiero decir es que esto es algo que puede pasarnos a nosotros e incluso a ustedes Lo más importante, chicos Es no quedarse con nada adentro Si alguien les hace daño deben hablar rápidamente con sus padres Y si alguien no los respeta o les hace algo malo Por favor no se lo guarden No cometan el mismo error que el Alosaurio Hablen, hablen y siempre verán Como con solo hablarlo ya se sienten mejor Y tal vez sus padres puedan ayudarlos de alguna manera a resolverlo A veces nos hacen cosas muy malas y luego nos obligan a mantenernos en silencio Asustándonos con amenazas Entonces en cambio ustedes deben hablarlo y recuerden que es mucho peor permanecer en silencio Porque se quedará en ustedes y los hará malvados Por eso les pido Cuídense Y si les hacen algo Siempre hablen con sus padres Ellos los escucharán Dicho esto, gracias por haberse quedado hasta el final del video Y por seguir siempre nuestras aventuras Y les pido No olviden hacer click aquí para suscribirse al canal Y aquí para también ver los demás videos de sus juguetes favoritos Nos veremos en el próximo video ¡Adiós a todos!